Yo viví toda mi vida con mi tía que tiene síndrome de Down y la gran preocupación de mi abuela siempre fue que iba a pasar con mi tía el día que ella no estuviera y ahí me di cuenta que había sido una generación que cuando nació a mi abuela y a esa generación de padres les dijeron que se iban a morir antes de los 25 años que no iban a llegar a ser adultos, entonces nadie los crió para ser adultos y nadie pensó que sobrevivirían a los padres y estos niños llegaron a ser adultos ahora tienen alrededor de 50 años pero nadie pensó en su adultez entonces ese contexto me llevó a querer hacer una película de esta generación